¿Dónde vas? Soy Jaime Novello, perdón, soy Jaime Novello y antes que nada, buen año que se inicia, lo mejor para todos ustedes, mis estimados televidentes, pero me place tener una plática con una persona, personita, muy linda, que la vi desde jovencilla, hoy hecha toda una madre de familia, que tiene una característica que siempre me ha llamado la atención y posiblemente, no posiblemente, estoy seguro, a todos ustedes. ¿Por qué? Porque ella profesa la religión musulmana y es otro mundo desde el enfoque que nosotros vamos a llamarle los occidentales tenemos, al menos yo, de este mundo tan amplio del Islam. Ella es María Elena Rivas González. Salinas. Salinas. Salinas, perdón. Salinas, sí. María Elena Rivas. Salinas, el segundo apellido de tu mamá es González, ¿no? Ahí va. Pero porque estamos en México, te hablo así, ¿tú vives en Inglaterra? Sí, es correcto. Y allá creo que usas el apellido de tu esposo, ¿no? No, no me cambié el apellido, me quedé como Rivas nada más, María Elena Rivas. Qué interesante. Bueno, pues María Elena, estamos empezando el programa, yo tengo 508 y media preguntas para hacerte. En la brevedad del programa, pues tratamos de aprovecharlo al máximo, no son programas muy largos, sino se trata de enviar flashazos culturales y es imposible examinar el mundo actual sin contemplar desde la óptica de cualquier habitante de este planeta el mundo del Islam. Tú naces en México, te desarrollas en México, adquieres una cultura que le quiero llamar occidental, traducida a la mexicanidad que tenemos, te enamoras de un galán que es oriundo de... Turquía. De Turquía, pero es de una región de Turquía muy especial también. Sí, él es kurdo de origen, que es la población que pertenece al este de Turquía, al igual que al norte de Irak, partes de Irán y Siria, tienen su propio idioma, todo, pero la parte donde él nació pertenece políticamente al país de Turquía. Sí, porque el Kurdistán también en determinado momento fue un imperio con sus propias leyes y por cuestiones de la historia. Existe ahora un Kurdistán, que es la parte norte de Irak, que está en un proceso, bueno, digamos de independización, y ya se llaman a ellos mismos Kurdistán, tienen su gobierno, su moneda, todo, y sí, y hablan kurdo ahí, entonces, pero es el único lugar donde ahorita kurdo es un idioma oficial, el nombre Kurdistán es oficial, los demás siguen teniendo que llamarse por el país al que pertenece. Qué bien, el mundo ha avanzado, porque hubo una época que hasta en España, quien no hablaba castellano era totalmente condenado a X castigo por no hablar del castellano, que fue, pues, el imperio gobernante, el de Castilla. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué es el Islam? Tú naces aquí, me faltó decir, y naces católica cristiana. Así es. Que tenemos un personaje central que es Jesucristo. Correcto. Alrededor de él gira todo, y ha habido, independientemente de las visiones de las diferentes iglesias que giran alrededor de este personaje, Jesucristo. Y se han dividido las iglesias en presbiteriana, pentecostal, adventistas, y todas ahora ya no se dicen, soy pentecostal o soy adventista, se dicen, soy cristiano. También el católico es cristiano, ¿por qué? Porque gira su vida, su vida religiosa, su vida de fe, alrededor del gran personaje, que es Jesucristo. En el caso del Islam, ¿cómo está compuesta esta situación? Pues mira, el Islam abraza al cristianismo y al judaísmo. Entonces, es casi como que le agregamos un nuevo, nuevo testamento a la historia desde Adán y Eva. Nosotros creemos desde Adán y Eva, la creación, todo igual, creemos en Jesucristo, creemos que es Mesías, creemos que está vivo en el cielo y que va a bajar a salvarnos a todos. La diferencia es que no lo consideramos una deidad. Entonces, para nosotros no es hijo de Dios, sí fue nacido de María sin un padre, o sea, por concepción divina, digamos, pero no es hijo de Dios, simplemente Dios dice es y se hace. Entonces, María iba a tener un hijo, porque así Dios lo mandó y quedó embarazada y fue anunciado por el arcángel Gabriel, que nosotros, bueno, nomás decimos el ángel, el ángel Gabriel, pero es el mismo nombre, es el mismo ángel, yendo a la misma María, creemos en él, en todo eso, sus milagros, todo eso creemos. Su prédica. Su prédica, por supuesto. Es también, tiene un valor. Increíblemente fuerte, por supuesto. Pues, o sea, es a quien estamos esperando, de igual manera. Nosotros seguimos las escrituras de un libro que se llama Corán, que fue revelado a un hombre, que es quien consideramos ser el último profeta enviado por Dios, o seleccionado por Dios. Él se hace profeta cuando ya es un adulto, ¿no? Entonces, las revelaciones empiezan a través del ángel Gabriel, el mismo que le avisó a María que iba a ser madre de Jesús, y fue, Gabriel estuvo visitando a Mahoma durante 23 años, que fue lo que se tardó en revelarle todo el libro del Corán. El Corán no fue escrito por Mahoma, para empezar, era analfabeta, no lo pudo haber escrito él, ¿no? Entonces, este, pero cuando se revela, él se lo memorizaba, y Gabriel bajaba cada año a visitarlo, y repasaban todo el Corán, y él lo memorizaba, y entonces tenía quienes lo escribían, se los dictaba, y luego les pedía que se los repitieran, para asegurarse de que estuviera correcto, que no le faltara ni le sobrara nada. Entonces, este, pues sí decimos que es la palabra directamente de Dios, a través del ángel, y, este, repetida por Mahoma, y así es como quedó el Corán. El orden del libro ya se organizó después, pero con los escritos que se habían hecho durante el tiempo del profeta, ¿no? Entonces, este, pues seguimos su palabra, y ahí hay un capítulo entero solamente para la madre de Jesús, para María, y para su familia. O sea, tienen un lugar de respeto y de honor dentro del Islam, altísimo. La mujer en el Islam, o sea, solamente viendo a María, es como, todas deben de querer ser como ella, porque era pura, era buena, era generosa, era virtuosa, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que queremos que muchas, que las mujeres musulmanas tengan. Hay otros ejemplos, por ejemplo, Hadilla, la primera esposa del profeta, este, que es quien lo apoyó cuando, cuando empezaron las revelaciones, él pensaba que a lo mejor se había vuelto loco, o qué es esto que estaba viendo, ¿no? Que se le aparecía. Porque, a diferencia de otros profetas del pasado, él no vivía en una comunidad, por ejemplo, cristiana, que fue la anterior a él, o judía, como en caso de Jesucristo, que estaba en un pueblo judío, ¿no? Ellos eran politeístas. La gente de donde vivía Mahoma eran politeístas, y adoraban estatuas, y muchos dioses, y tenían cantidad de talismanes y cosas. Entonces, no es como que nada más copió lo que los otros creían y le editó, ¿no? Para él era algo totalmente nuevo, y aunque tenían vecinos judíos y cristianos, obviamente, pues, de los romanos y todo, ¿no? Este, pues, para él la revelación era como confirmar de que, o sea, ¿de dónde aprendió todo esto? Si no es algo en el que él o sus papás creían, ¿no? Entonces, es muy interesante, este, pues, a mí me gusta mucho dar a conocer que no es tan diferente a lo que nosotros creemos. No decimos que Jesús es falso, al contrario, es muy verdadero. Y tenemos una historia que te voy a contar rapidito, este, de un viaje que hizo el profeta Mahoma una noche, se llama esa noche Leila Talmirash, que subió al cielo. Es la única vez en la que él ha subido al cielo y ha hablado directamente con Dios. Es cuando Dios le revela que hay que hacer los cinco rezos diarios, que hacemos los musulmanes. En este viaje, el profeta vio, el profeta Mahoma vio a los otros profetas en el cielo, decía que eran como capas, ¿no? Como niveles. Y entre ellos vio a Jesús y cuando los describía, dijo, Jesús era como yo, diciendo, o sea, vivo. Él estaba, no sé cómo se verían los demás no vivos, pero describe y lo describe físicamente y dice, Él está vivo, así como yo estaba vivo, que subí nada más una noche, Él ha estado ahí esperando vivo todo este tiempo. Entonces, eso nos confirma que de verdad está vivo, de carne y hueso, respirando, como tú y yo ahorita, esperando a poder regresar al mundo a salvarlos. Muy interesante. Qué bueno que haces mención de las coincidencias. Para los que se pueden asustar, estoy utilizando ese calificativo, ese verbo tan duro que es el asustarse. No, pero es muy normal. Sí, pero también es parte de los sentimientos humanos, forma parte de todo lo que sentimos. Y por allá, pues alguien como tú que nos está narrando esto, pues nos lleva a pensar, pues, somos parientes, ¿no? Claro. Religiosamente hablando, ¿no? Por hablar de la fe. Más o menos, ¿en qué año empieza a tomar fuerza el islamismo? Pues ahorita ya van, son casi un poco menos de 1500 años cuando empezaron las revelaciones al profeta. ¿Con el año 700 y tantos? No sé, sí, más o menos. ¿Cuando empieza la fuerza del islamismo? No sé muy buenas con fechas exactas. No importa, no, pero fueron varios cientos de años posteriores. Ah, no, por supuesto. O sea, empezó todo. El islam, yo lo que he tenido el gusto de aprender sobre el islam en mi trayectoria, es que no es nada más, o sea, claro, es una religión, porque hay un dios en el que creer, hay reglas, ¿no?, mandamientos, todo. Pero abarca tanto de nuestra vida que es más bien el islam, yo como lo veo es más bien como que tiene su parte espiritual, que es la parte religiosa, tiene su parte política, porque también es un sistema político que es el que se regía cuando estaba el imperio islámico, ¿no?, que llegó desde India hasta España. Entonces, es un sistema financiero porque también hay leyes, a diferencia de otras religiones, tiene sus reglas de cómo se firma un contrato, cómo es un juicio, cuántos testigos deben haber, cuánto, o sea, y son detalles que dices, bueno, esto no es religioso, ¿no?, entonces, pero está dentro del islam. ¿Cómo vas a dejar tu herencia? ¿A quién? ¿En qué porcentaje? Todos estos detalles, desde con qué pie entras a tu casa, hasta con qué mano te lavas la nariz cuando te vas a sonar, todo qué dices antes de dormir, de qué lado duermes, o sea, todo esto dices, bueno, es demasiado, ¿no? Y yo, para mí, viéndolo ya de una perspectiva así, como que si me doy tres pasos atrás, digo, es que el islam no es nada más una religión, el islam es un estilo de vida, y nosotros musulmanes creemos que el islam, siendo la última religión, ¿no?, que, o sea, porque si Mahoma fue el último profeta y ya nada más estamos esperando a Cristo, pues entonces el Corán es el último libro, porque ya después ya no van a haber nuevos, ¿no? Entonces, es para toda la humanidad. Anteriormente se daban los mandamientos o las escrituras anteriores, eran para pueblos definidos, para gentes definidas, ¿no?, el pueblo de Israel, para los cristianos, para... Pero decías, bueno, eso es de ellos, eso le pertenece a ellos, eso era para esa gente en ese tiempo. El islam, nosotros decimos que al ser la última, ya es para todos, ¿no? Entonces, pues qué tal que el que no quiere creer la religión, pero hay islam que puede llegar a todos, desde cómo se gobierna un país, desde cómo se gasta su dinero, desde cómo saludas a las personas, cuando das caridad, y al final, claro, llega a una más amplia comprensión de lo que es el lado religioso también, porque cuando empiezas a vivir todos estos otros aspectos y te das cuenta de que de verdad funcionan y todos estos vienen del libro religioso, dices, bueno, a ver, entonces vamos a ver qué es esta religión, ¿no? Y entonces muchas veces, la mayoría de las veces, uno acaba por creer porque se vuelve evidente, ¿no? Entonces, pues decir que es nada más una religión a mí se me hace como hacer el islam chiquito. Pero, claro, se le conoce más como religión porque no hay un gobierno ahora. Hay gobernantes musulmanes. Bueno, Irán creo que todavía sigue teniendo el gobierno de los ayatolas, ¿no? Sí, pero no es... Es un gobierno que hace lo que quiere, ¿no? Con todo respeto al gobernante y a su gente. Si no eres musulmán, por ejemplo, a las mujeres no musulmanas es obligatorio por ley usar el velo. ¿Por qué? Digo, yo lo uso porque yo quiero, porque yo sí creo y es un... Y creo que hijab quiere decir protección. Y yo creo... Yo que he vivido sin hijab y con hijab, yo he notado una gran diferencia y me encanta usarlo. Y aunque me diga mi esposo, ¡ay, te ves bien rara! Porque me conoció sin hijab, nos casamos sin hijab, tuvimos hijos sin hijab, ¿no? Y de repente me lo pongo y hasta él como musulmán me decía, es que te ves rara. Yo le decía, no es para ti, mi amor. No me lo pongo por ti. ¿No? Entonces, con la pena. O sea, en la casa no me lo tengo que poner, él me ve con mi pelo suelto y todo. Pero cuando salgo, camina ya si no te gusta. O sea, no es por ti ni para ti. Bueno, ya terminamos esta primera parte, este primer programa y contigo siento que podías grabar no sé cuántos programas. Pues de pronto, regresamos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente. Nada y mejor de amor correspondido Amor solo se para con amor Nada y mejor de amor correspondido Amor 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 María Elena, me vas a perdonar mi, ya lo había dicho antes, mi ignorancia, quizás haga yo preguntas un tanto, insulsas, o fuera de lo que es el contexto que tú ya dominas. Me dices que se llama el velo en… Le decimos hijab. Hijab, ok. A ver, si lo que me han comentado es verdad, porque también cuando no compruebo que así sea, puedo estar transmitiendo falsedades. Según sé, el hijab se usa porque lo más atractivo de la mujer es el pelo y se lo cubren para efecto de provocar el interés más allá del esposo y por eso nada más se usa, no se usa en la casa, donde el esposo te puede ver tal cual eres, pero cuando sales necesitas tener esa defensa, digamos, de protección porque el hombre por su naturaleza misma de ser hombre es alguien que se fija en la mujer. Sea esta casada, no casada, si es bella, se le van a ir los ojos y eso es muy humano, muy natural y le ha pasado a tu abuelo, a tu papá, a tu amigo Jaime Novello y a cualquiera, le pasa, ¿no? Entonces, que para que haya esa protección usan el hijab, ¿es verdad? Es correcto. El hijab, se le refiere más comúnmente hijab solo al velo, pero hijab es todo el atuendo de la mujer. Entonces, como te decía, es la protección. Entonces, el profeta dijo que una mujer puede enseñar las manos y la cara, porque tenemos curvas, tenemos cabello, tenemos muchos, nos gusta a nosotras, parte de nuestra naturaleza, nos gusta adornarnos, que el aretito, que las pulseras o en algunos lugares las tobilleras, nos gusta cuidarnos, somos muy conscientes de nuestro aspecto físico, ¿no? Entonces, digo, hombres y mujeres, pero a nosotras como que yo creo que es algo más nuestro, ¿no? El cómo me veo, ¿no? Hay más riesgo, a lo mejor, por así decirlo, de inseguridad o sobreseguridad por nuestro cuerpo. Nos gusta ser llamativas, nos gusta ser atractivas. Es su naturaleza. Es nuestra naturaleza. Entonces, al cubrirnos todo el cuerpo, cuando hay hombres que no son mahram, quiere decir con quienes podría ser un matrimonio legal dentro del islam, frente a ellos nos debemos de cubrir. O sea, yo estoy, si alguien no es mi hermano, no es mi papá, no es mi hijo y, bueno, no es mi esposo, obviamente, este, yo me debo de tapar frente a ellos, ¿no? Porque entonces, mi papá no me va a voltear a ver, si es un papá sano. Con más ojos que de padre. Que de padre, exacto. Y mis hermanos, de hermano. Mis hijos me van a ver como madre. Cuando estás casada, tu esposo te ve como su mujer, ¿no? Te ve como su esposa. Pero si no eres de este círculo VIP. ¿Cabe la posibilidad? Yo podría, si yo soy viuda o soltera o divorciada, porque el divorcio también se permite dentro del islam, este, entonces, yo me debo de cubrir, porque cualquier hombre yo me puedo ir y casar con ellos, excepto si he estado casada mi suegro. Una vez mi suegro, para siempre mi suegro. No me puedo casar con él nunca. Este, pero mis cuñados, yo podría enamorarme de uno de mis cuñados y casarme con él, o con un primo mío, o de mi esposo, o con cualquier hombre, ¿no? Entonces, frente a todos los demás, yo me cubro y es mi manera de protegerme. ¿Por qué? Yo quiero ir, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, ¿ok? Y me arreglo y voy y soy una persona profesional con el conocimiento que se requiere, con las cualidades que requieren para el trabajo. Y yo quiero que me vean por eso, por mi currículum, no por cómo me arreglé el pelo, no por cómo vuelo, no por qué tan larga está mi falda o qué tan escotada está mi blusa, ¿no? Quiero que me veas que soy una persona que puede trabajar igual que el señor que entró hace rato. Entonces, es una manera también de encontrar esa igualdad, porque reconocemos que somos, así como nosotras tenemos nuestras debilidades y nuestros gustos, sabemos que somos también una debilidad del hombre. O sea, Dios creó al hombre para ser atraído a una mujer, ¿no? Entonces decimos, reconozco, respeto, y porque te respeto y me respeto, me cubro para que entonces podamos tener una conversación sobre lo que venimos a platicar, sobre la entrevista de trabajo, sobre la entrevista con Jaime Novello, sobre lo que sea, ¿no? Entonces me ves como una persona y no como un objeto atractivo o sexual. Mira, pues en ese, por lo que estás diciendo, tienen ustedes un paso adelante de lo que sucede en el mundo que no es musulmán. Porque es verdad, es una realidad que muchas veces las contrataciones, por venirnos a tu ejemplo del trabajo, es más por el aspecto físico. De hecho, se busca y se cultiva el aspecto físico, sobre todo en ciertos trabajos, como el trabajo de una recepcionista, creo que se busca, no que tenga tanta amabilidad. O sea, indebidamente yo pienso que debe de contar más el que tenga la amabilidad de poder tratar con personas que vayan a visitar el negocio, pongámosle cualquiera que se sea. No divorcian el talento como una profesional, posiblemente una secretaria que la considere una profesional también, como cualquier contador o administrador, ustedes evitan que haya esa situación de la visualidad, que quiero llamar de esa manera, ¿no? Y por lo tanto se dirigen más a lo que es la pureza de lo que es la acción del trabajo mismo. Pero tú vienes, la ciudad donde te desenvuelves, ahorita estás de vacaciones en Cancún, es Sheffield. Sheffield. Sheffield en Inglaterra. ¿Qué tantos musulmanes hay en Sheffield? Hay bastantes musulmanes, gracias a Dios. Hay una comunidad numerosa, tenemos, lo cual es bueno porque hay cosas como tiendas halal, que aquí batallamos encontrando a veces productos sin gelatina o sin productos de puerco, porque no comemos puerco ni alcohol, ¿no? Entonces esos son como que los dos principales ingredientes de cocina, utilizados mayormente aquí, en postres, en gomitas, en gelatinas, en… Vaya, los frijoles, tengo que preguntar, disculpe, los refríen en manteca o en aceite, entonces hay que tener más cuidado y allá ya tengo… Entras a un restaurante y está la estampita, halal, ya sabes que lo que pidas no va a tener nada de cerdo, no va a tener alcohol, no va a tener… Oye, ¿no sabes lo que significa eliminar el alcohol? Que ha traído tantos males en todos los estratos sociales de la vida occidental. Es terrible, es terrible. Por eso existen incluso grupos exclusivamente dedicados a darles terapia como los alcohólicos anónimos, que tienen una presencia mundial precisamente por el problema del alcohol para quien no sabe beber. Y es que sabes que el problema yo creo que es, siendo todos diferentes, ¿no? Yo puedo decir, yo me doy dos shots de tequila y ya, se me acabó la noche, ya me tengo que ir a mi casa porque ya estoy muy borracha, por ejemplo. Y mi amigo puede decir, no, yo hasta cinco. Y alguien puede decir, no, yo media cerveza y ya no puedo, ya estoy mareado. Entonces, no se puede poner un límite y no se puede decir, bueno, es legal o aceptable tal cantidad, porque nos afecta a todos de manera diferente. Entonces, no es algo que se pueda controlar con un límite seguro, ¿no? De hecho, las razones, porque también hay mucha gente que dice, bueno, es que, por ejemplo, el vino tiene muchas cosas buenas para la salud, ¿no? Las propiedades medicinales, claro que sí, para la presión dicen que es muy bueno. Exacto. Entonces, en el Corán, de hecho, dice, hay cosas que tienen propiedades buenas, pero que lo malo o el riesgo supera estas cosas. Entonces, entre ellas consideramos, hay opiniones dentro del Islam que dicen que mientras te conozcas y controles y no te emborraches, está bien. Eso es una opinión muy humana, ¿no? Yo no he encontrado donde diga, sí, es correcto seguir esta opinión, entonces yo no la sigo, yo evito totalmente el alcohol. Bueno, el primer milagro que hizo Jesucristo fue precisamente en el de las bodas de Canaán. Ah, claro, de convertir el agua en vino. Así es. Luego estaba permitido. No, estaba permitido y, de hecho, en el judaísmo existe, está permitido mientras lo controles, mientras no te pases. La característica del vino es precisamente del alcohol, es precisamente que nunca sabes cuándo ya perdiste el control. Exactamente. Y a veces, a veces, por ejemplo, un día tomas y te fue re bien, no pasó nada, acababas de cenar. Al otro día dices, híjole, ya no me dio tiempo de cenar, pero bueno, sé cuánto puedo tomar. Y no es cierto, no sabes por qué. Porque ahora que andabas con el estómago vacío o que a lo mejor te ibas a enfermar y todavía no te das cuenta de los síntomas, te pega de manera diferente, te sientes diferente, tu humor afecta. O sea, todo es, no es posible poner un límite que diga, ok, esto es lo que todos pueden tomar, porque al ser reglas parejas para todas las personas, nosotros creemos que es para la humanidad. Entonces, para toda la humanidad no podemos poner una cantidad que diga, esto es lo seguro. Más de esto no, porque eso puede ya ser mucho para alguien. Entonces, simplemente, hay cosas, sí puede tener propiedades medicinales, de beneficio, pero el riesgo pesa más. Es mayor, ¿no? Exacto. Entonces, se evita. Es catalogado el riesgo como más, se puede llevar a lo más dañino comparado con el beneficio que te pudiera provocar. Exacto. Entonces, por eso se evita. Mejora a un lado todo ello, ¿no? Todo eso. Y las cinco oraciones al día. Las cinco oraciones. Oye, para muchos, bueno, el ir a misa ya se ha convertido en una cuestión social también, ¿no? No solamente de la parte de la fe religiosa, pero bueno, no vamos a, no quiero caer en ese tipo de calificativos también de que muchos van a misa por costumbre o por cuestión social. Hay mucha gente que va a misa también por una cuestión de fe. Claro. Resulta muy cómodo. Resulta muy cómodo. Es una religión, yo siento que la religión católica es una religión cómoda. ¿Por qué? Porque te obliga a pocas cosas, a poco cumplimiento, ¿no? Una hora a la semana, mientras que ustedes tienen cinco oraciones al día y no dicen qué día van a descansar, ¿no? Si todos los días. ¿Cómo está eso de que son cinco oraciones al día? Bueno, existen las... El que está trabajando, el que está manejando una grúa, el lama de casa, pues quizá tenga más chance, ¿no? O aquel que tiene un trabajo de oficina, pero ¿cuántos trabajos existen? ¿Cuántos choferes hay que son musulmanes y en determinado momento tienen que pararse y hacer su oración? Bueno, te voy a explicar. Son cinco oraciones y cada una tiene su tiempo durante el día, su momento de inicio y su momento en que termina, ¿no? Entonces, dentro de este tiempo otorgado a cada rezo, se debe de hacer el rezo. El rezo en sí toma unos minutos. O sea, mi esposo se tarda más en fumarse su cigarro que yo en rezar. Si rezamos, si decimos, pausa la película, es hora de rezar, y dice, ay, yo ya recé, voy a fumarme un cigarrito, y digo, no, yo tengo que rezar todavía, entonces, él se va a fumar el cigarro, yo termino y ya lo estoy esperando. Bueno, entonces, es muy rápido. Perfecto. Consiste cada uno en diferentes ciclos que hacemos de rezo. Y este, entonces, cada uno en la mañana, el primero son solamente dos ciclos, el del atardecer son tres, y los otros tres son cinco, cuatro, perdón, cuatro ciclos. Que se repite una serie de movimientos y se recita parte del Corán, es siempre lo mismo, se recita siempre lo mismo. Puedes, claro, agregar tus peticiones, lo que sea durante el rezo, pero lo obligatorio es muy sencillo, muy rápido, y hay flexibilidad dentro del día. Pues, o sea, suena el Adán o el llamado al rezo, de preferencia hay que hacerlo en ese momento, pero si como dices, estoy manejando, estoy en algo más, puedes llegar a tu destino, bajarte, hacer, si no tienes, hay que hacer un ritual de limpieza antes de rezar, para prepararnos para rezar. Lo haces y ya rezar, y son dos, tres minutos, listo. Entonces, no es tan complicado como parece, y a mí me gusta mucho porque nos recuerda constantemente durante el día quiénes somos y por quién vivimos. Entonces, como mantener el automóvil funcionando, ¿no? Exactamente, es como lavarse los dientes, así es, todo el día hay que estar. Sí, 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 sí. Oye, y tu comunidad musulmana en Sheffield, ¿se reúnen? O sea, hay su chismecito entre las señoras. Chismear está prohibido. Este, tenemos, los viernes es nuestro día festivo, religiosamente, así como el domingo en el catolicismo, que se va a misa, nosotros vamos a la mezquita. Ahora, para las mujeres no es obligatoria la asistencia, este, porque somos amas de casa, porque tenemos hijos, porque simplemente a veces nosotras no podemos rezar cuando estamos en nuestro periodo de menstruación, no vamos a la mezquita. Entonces, como nosotras tenemos horarios y fechas de rezo un poco más flexibles que los hombres, para nosotros no es obligatorio asistir un viernes a la mezquita. Si vamos, padrísimo, pero si no vamos no es como pecado o algo así. Sin embargo, para los hombres, ellos sí deben de ir los viernes, aunque sea, al rezo del mediodía, pasando el mediodía. Este, y ahí se hace un, este, hay sermón, o sea, platica sobre algún tema en específico en la semana, a lo mejor algo que ha estado pasando. Mi esposo cuando va, pues ahí hablan también, luego los hombres se juntan y están hablando de negocios, cómo va tu negocio, ahí se hacen muchos, este, pues muchos tratos, ¿no? También, eh, y las mujeres, pues normalmente yo cuando voy, cuando he ido al de la tarde, voy y vengo, porque tengo otras cosas que hacer, no me quedo mucho tiempo. Este, pero sí me gusta ir con mis hijos, esto no es, este, obligatorio, pero nuestra mezquita tiene los viernes un, este, hutba, que es como un círculo donde se platica, este, temas diferentes cada semana. Eh, es el viernes en la noche y es viernes familiar, entonces se hace la plática, la discusión, preguntas, respuestas, todo, y al final hay pizza, entonces vienen todos, y para los niños igualmente hay, en un salón, les están enseñando lo mismo, en un modo más, este, pues, mejor para los niños, que ellos lo entiendan mejor, porque a veces algunos términos o temas pueden ser un poco avanzados para ellos, dependiendo de su edad. Eh, pero, y si no quieren, los dejan jugar, y hay mesas de ping pong, y están corriendo, jugando las tries, entonces es muy libre para ellos ir, este, a la mezquita, es agradable, no es como que, quédate sentado, no puedes hablar, tienes que estar. Entonces les gusta ir, y luego el que quiere escuchar, el que quiere rezar, o que ya está en edad de rezar, va y reza a la hora del rezo, y luego hay pizza para todos, y es como que es, es un día muy padre. Mira, ya se nos acabó el programa, pero, vamos a grabar un segundo programa, hoy mismo, va a pasar, primero este, inmediatamente después, ahí te voy a decir las fechas en que van a pasar, porque si me queda todavía tema contigo. Perfecto. Así que mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia de su atención, y hasta la próxima, que vamos a seguir hablando con María Elena. ¡Gracias!